La justicia no se vende, Congreso entiende, la justicia no se vende, Congreso entiende, la justicia no se vende. Denegaron la atención en un hospital público, en los casos de personas desaparecidas, en los casos de niños sin medicina, denegaron el derecho a la educación, denegaron las vacunas. Por segundo día consecutivo salieron a las calles los trabajadores de la sección 36 del Sindicato Nacional del Poder Judicial de la Federación en Campeche y gritaron consignas en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien horrenó la desaparición de 15 mil millones de pesos de fideicomisos del Poder Judicial, medida que lesiona su operatividad y a sus empleados. Sabe muy bien el presidente que el Poder Judicial es el último rique que le falta para conversar en el tirano que pretende, entonces debemos estar muy atentos todos los mexicanos. Lo que está sucediendo en el país está afectando el derecho a la justicia que tenemos nosotros, que tienen los niños, que tienen los ancianos, que tienen las mujeres, que tiene todo el mundo, porque ahí es donde se concentran. Esto es un artero ataque a la división de poderes, no se le puede llamar de otra cosa. El Colegio de Profesionistas en Derecho, barra de abogados de Campeche, Asociación Civil, y el Frente por México, Capítulo Campeche, se pronunciaron porque se respeten los derechos laborales de todo el personal que trabaja en el Consejo de la Judicatura Federal, y señalaron que a pesar de los intentos del presidente Andrés Manuel López Obrador, México aún tiene su fuerza soberana en la división de los poderes constitucionales. Yo creo que le deberían decir al presidente que el hecho de vivir en un palacio no lo convierte en rey de los mexicanos. Es presidente, es un servidor público que está sujeto a las leyes que emanan de la Constitución Primaria de nuestro país, que es la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Hay que recordárselo, pero para eso debemos elevar la voz todos, no solamente el colegio, el frente, como dice el licenciado Diego, debemos elevar la voz todos los mexicanos porque esto atenta contra la vida democrática del país. Esto no es de dinero, esto es político y esto es venganza en contra del Poder Judicial. Estamos preocupados porque se nos afecta el derecho a la justicia, que es un derecho humano. Si nosotros tenemos un Poder Judicial débil, yo no quiero ni imaginarme si tuviéramos cualquiera de a pie un problema con algún funcionario de gobierno o algún funcionario de partido o algún funcionario. Ustedes creen que los jueces elegidos a la medida van a dar el favor y van a pegarse a la justicia si fueron elegidos y le deben el favor del puesto a otra persona. Estamos yendo para atrás. Y en Campeche esto es grave porque en Campeche la gente está aterrorizada. Entonces aquí en Campeche seguramente vamos a ver escasas, escaso, escasa respuesta al llamado nacional. Congreso entiende, la justicia no se vende. Congreso entiende, la justicia no se vende.